Te voy a interrumpir, te voy a interrumpir, porque esto que acabas de decir, quiero que lo escuche doña Yolanda. Aquí está, necesito que la pasemos. Vamos a poner ya, ¿no? O sea, orden. No se la esperaban, ¿verdad? Sí. No se la esperaban. Bienvenida, doña Yolanda, por favor. ¿Cómo anda? Pues, un poco de sentencia. Siendo buenas, ¿verdad? Sí, pues. Oiga, por favor, siéntese. La propiedad es suya. Estábamos comentando con Mario sobre todas las ilegalidades que se están cometiendo en su casa. Supongo que sin su consentimiento o con su consentimiento, porque ahora resulta que ya quieren llevar a vivir a Jessica, a su casa. ¿Lo sabía? Sí. Ok. Y que dicen que ahora quiere que, su hijo dijo, ¿eh? Primero dijo que es su casa, que por qué la construyó. Y yo sé que era de su esposo. Esa casa se quedó intestada o existe un testamento a nombre suyo. Hasta ahorita no existe ningún testamento. O sea, que está en nombre de su marido. Era de mi esposo, pero como él ya no vive, soy yo la que estoy ahí. Sí, pero no se lo dejó a su nombre. Los documentos no están en su nombre. No. Está en nombre de su esposo. Ajá. Ok. Aquí hay que hacer un juicio. Fíjese, ni siquiera lo saben sus hijos. Nada más la falta de comunicación. Ok. Hay que hacer un juicio y cuenta con nosotros para eso, si usted lo decide. Yo le recomiendo que lo haga porque hay que tener toda la documentación en orden. que le va a explicar ahorita a Mario. El juicio se llama juicio... Sucesorio intestamentario. Ok. De sucesión, es decir, que va a quedar a nombre suyo. Una vez que eso se quede bien, perfectamente bien establecido y demás legalmente, ahí usted, doña Yolanda, decidirá qué quiere hacer con su propiedad. Cuando usted ya no esté, si dejársela a sus hijos, si no dejársela, ¿qué hacer? O si la quiere vender y gastarse el dinero. ¿Correcto? Correcto. Aquí lo importante es que no es una obligación dejarle nuestros bienes a los hijos. Usted podrá venderla, rentarla o hacer lo que quiera. No es algo normal que tengamos que darle nuestros bienes. Se hace por una costumbre, pero usted podrá revenderla o rematarla lo que usted guste. Ahora, como están las cosas, sinceramente, ¿qué está sucediendo? Su relación con su nuera, ¿es buena con Claudia? Pues mire, si no es buena, mala tampoco, porque ella es la que vive allí conmigo y pues sí, de un modo o de otro, la mujer se acomide. Sí, pero por ejemplo, ¿usted considera que no es buena? ¿Por qué? Porque hay veces que se pone de malas y empieza a regañar a su muchachito. Si no quiere ir a la escuela, pues no, yo nunca la he obligado a que lo meta o que lo... Pero sí debe de hacerlo. Sí, pero... también tiene derecho de interferir ahí porque es uno de los derechos de su nieto, pero no la queremos desgastar. Está muy llegado a mí, está muy llegado a mí el niño, a mí es a la que me hace caso. Entonces, aconséjelo de que tiene que seguir estudiando. Hijo, te vas a ir a la escuela, dice, abuelita, si mi mamá no me manda, yo no voy a ir. Y le digo, si vas a ir, si yo te digo que vayas, si vas a ir. Apenas estamos a punto de volverlo a meter. Pues ojalá, porque tiene 12 años de edad y está perdiendo el tiempo y los años se van. Y a mayor estudio, doña Yolanda, por favor, mayor oportunidad. Ya estoy hablando de tu sobrino, no de Claudia. Y es fodongo, o sea, está anclada en Claudia. Entonces, sí, aconséjelo si usted es una buena influencia para su nieto y le hace caso, aconséjelo. Oye, a mayor estudios, más posibilidades. O sea, en lugar de ser albañil, puede ser arquitecto, puede ser ingeniero, ¿verdad? Y irse por ahí, porque digo, hacer albañil es un arte y es un oficio de verdad muy bendecido. Y gracias a los albañiles, Dios mío, tenemos construido prácticamente el mundo entero. ¿Qué haríamos sin ellos? Pero, ¿por qué no tener un poquito más de estudio para entonces tener más aspiraciones, mejores ingresos, mejor vida, etcétera, etcétera, etcétera? Vamos a lo que venimos también. Jéssica. ¿Está de acuerdo con que Sergio la lleve a vivir a su casa? Mire, como dice el licenciado, yo no digo que si ellos quieren hacer su vida, independientemente, ellos son los que lo deben pensar, porque yo ya no quiero mortificaciones más en mi casa. Pero es su casa. O sea, yo lo que quiero saber es si usted daría su consentimiento para que esto sea posible, porque primero, doña Yolanda, se tendrían que divorciar ellos dos, que es lo correcto. Tienen que desafatar y que se lo comuniquen ellos, porque si yo digo que sí, entonces van a decir no porque usted lo decide. Exacto. Y si yo digo que no, van a decir no porque usted no quiere que yo haga mi vida e independientemente yo no la voy a vivir. Doña Yolanda, ¿le tiene miedo a sus hijos? No. ¿Me lo cuento? ¿Segura? No, no les tengo miedo, independientemente, solamente debo corregir. Solamente debo corregir porque ahora sí que si mi esposo ya no vive, soy yo la que estoy adelante de todos. Ahora, pregunto, como madre, a pechugue, ¿ok? Pero quiero una respuesta de su parte y bien sincera, la verdad. ¿Cómo ha cambiado la dinámica de la casa a partir de que llegó a vivir ahí, Airem? Porque yo le pregunté a doña Yolanda, sinceramente, es su casa y son sus reglas y demás. Y confío en que me diga la verdad. ¿Cómo es que ha cambiado la dinámica de su casa, el ambiente? ¿Se ha vuelto más pesado, menos pesado, es igual, a raíz de la llegada de Aire a su casa, que es su hija, hace ocho meses? Se ha vuelto un poco más pesada. ¿Por qué? Porque ella quiere que yo venda mi casa para que le dé la herencia a lo que le corresponde. ¡Ah, cara! Ya salió el peine y eso, no que no. Porque a mí me la heredó mi papá, a mí me heredó una parte de la casa mi papá. No, no te heredó nada. Sí, claro que sí. No hay testamento. Sí lo hay. Que no hay. Que no lo hagan querer ver, pero de que lo hay, lo hay. Ok, mira, no hay testamento, pero vamos a suponer que existe el testamento. Tu mamá está viva, me parece muy desagradable. Estas son de las cosas que me pueden poner muy de malas. Me pueden sacar de mi centro el abuso al adulto mayor. Mario, por piedad, a tu propia madre. O sea, me quiere exigir que venda la casa. Dios mío, espérate tantito, protege a tu mamá, asegúrate de que esté bien. Es su único patrimonio. Sí, pero lo vamos a albaratar. Como inició a Ide. Es su problema. Perdón, Mario, es su problema. Ide, no hagas eso, por Dios. Ya mejor que cada quien se coma lo que le toca, como sea. Y luego, fíjate nada más, y estoy ahí por mi salud. No, más bien, aguas con la enfermedad que tienes. ¿Qué te la provocó? ¿Y por qué te las estás provocando? Mario. Como inició Ide, pues el interés tiene pies. Y en este caso, pues es un interés mezquino sobre las propiedades que le corresponden a su mamá. Ella, por la edad que tiene, pues está en todo su derecho a hacer lo que quiera con esa propiedad. Incluso venderla. También, pues existen libertades y ella se siente cómoda vendiéndola y distribuyendo ese dinero. Así será. El mejor consejo es protegerse, pues, lo que es una persona de la tercera edad. Claro. Y en el futuro, pues las cosas cambian. Si ella así lo decide, es mejor conservar el patrimonio y después gastarlo para, pues, tenerlo en vida. Pero no nunca dejarse coaccionar por intereses mezquinos por parte de otros. Aquí también habría que prever que si llegara a ella a heredarlo, pues bueno, también tienen que cumplir con los derechos de pensión alimenticia de este lado y esa parte proporcional se dividirá entre dos. Claro. Ahora, ¿qué quiere hacer usted, Yolanda? Pues ahorita, por el momento, no lo he pensado. Tratar de conservar mi casa mientras yo vivo para que yo no ande... Bueno, primero ojalá que nos permita ayudarla para que usted ponga en regla esa propiedad y que quede a su nombre. Y ya después, a partir de ahí, usted decidirá qué hacer con la casa. Sí. Pero no tiene que sentirse obligada, presionada. No, doña Yolanda. Nadie la va a presionar. Tiene que ser firme. Es su techo. ¿Quién se partió el lomo para tener ese techo? Bueno, cuando él estuvo más chico... Por favor. Tu papá. Los dos. Los dos. Los dos. Bueno, los dos. Pero usted estaba ahí. Yo estaba ahí. Y su marido la quiso asegurar a usted. Sí. Y si dijo su marido que esto va a quedar para toda la familia y si usted estuvo ahí cuidando el hogar... Bueno, y si cambiaron las circunstancias, cambió la situación, usted está en todo su derecho de vender la casa si quiere venderla, pedirse a rentar un cuarto y vivir de eso. Lo que usted quiera hacer, una vez, que primero esté en regla. Eso hay que ponerlo en regla porque después heredamos problemas, no dejamos nada por escrito ante el notario y vienen las broncas. Ok, ahora, usted se las ha visto pues duras y maduras con el alcoholismo de Sergio. ¿Qué hay? Hay... Muy pesado, o sea, mucho muy pesado. Mucha violencia. Sí. ¿No la ha golpeado usted? Hasta ahorita no. Pero a Claudia sí. No, o sea, luego... A Claudia sí la golpeas, ¿no? Si la golpeas es porque se lo gana. Fíjate cómo anda toda mugrosa, no se baña. Tú te has ganado muchas otras cosas y no por eso te vamos a estar ofendiendo ni te vamos a hacer sentir mal. Pero entonces va a ser la Marti. Entonces, siempre va a dar toda la... Si nosotros nos acercamos... Siempre voy a ser yo el que me voy a dar pasionado. es para saber la solución de qué podemos hacer con ella. Exactamente. ¿Cómo la podemos ayudar? Ya también sin dañarla. Para eso estamos aquí, para ayudar, ¿ok? Pero yo te lo dije desde un principio, vienes por ayuda, te la vamos a dar, pero yo no te voy a decir lo que quieres escuchar, te voy a decir lo que es y para eso tengo especialistas. Sí, claro. O sea, bueno, pues entonces a mí ya parece que me vas a agarrar diciendo algo que no es verdad. O sea, hay que blindarse y hay que darle la información correcta. Que no se haga la Marti. No está haciendo la Marti. Ni abre la boca. Es que sí me pegó. Ni abre la boca. Mira, a ver, si yo fuera Claudia, agarro mis tres trapos que tengo, me voy, consigo un error que espero que le consiga. Primero se va a divorciar y primero me voy a asegurar que tú cumplas con una pensión alimenticia para la señora porque es lo que por ley le corresponde. ¿Qué? Que no lo quiere. No es de que quiera o no quiera. Si tú promueves el divorcio, ella te lo tiene que dar. Pero ojo, tampoco es de que quieras o no quieras pasarle la manutención por 12 años. Tienes que pasarle una pensión por 12 años que has estado casado con ella. Ahora, si dura un poquito más, se cumplen 13 años en el inter de que se divorcien, pues 13 años se tiene que hacer cargo, ¿o no? Hasta que salga la sentencia. Así es. ¿Ok? Así de sencillo.